No he conocido a ninguno que pueda alterarle sus pálpitos ¿Cómo le pasa conmigo tan solo escuchando mi voz? Me dijeron que pa' no recordarme ha cambiado sus hábitos Pero se engaña porque con un dedo no se tapa el sol Y ahora se la pasa, buscando el balcón que me reemplaza Que fue de mi dijeron en su casa, parece que ya nunca se va a olvidar de mí Por eso se pasa, buscando el balcón que me reemplaza Que fue de mi pregunta en su casa, parece que ya nunca se va a olvidar de mí